Así es, Gabriel, lo comentábamos al principio del programa, hoy nos acompaña Karina Velázquez y Daniela Alvarado para hablar de la pieza Los Hombres No Mienten, una obra que además tiene muchísimos años en cartelera, pero siempre se reinventa. Bienvenida, chicas. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, gracias. Sí, ya Los Hombres No Mienten tiene dos años en cartelera, hemos tenido la oportunidad de viajar al interior, de que muchas personas hayan podido verla y bueno, este año entramos también con un nuevo elenco, que está Carlos Arraiz, que nos está acompañando y bueno, Karina Velázquez, que compartimos personajes. Comenzó enero y comenzaron ustedes también trabajando, pues los primeros días ya tenían funciones, de hecho ahorita, este fin de semana también, van a estar, ¿dónde se están presentando? No, este fin de semana, este fin de semana no, ya sí estamos ya a partir de la semana que viene, vamos a estar en el Urban Cuple, en el Teatro Urban Cuple de allá del CCCT, viernes y sábado a las... 10 de la noche. 10 de la noche y los domingos a las 9. A las 9. Además también tuvieron la oportunidad de presentarse en el Festival de Teatro de Caracas, ¿qué tan importante es para ustedes que se realice ese tipo de eventos culturales? Mire, fue muy bonito porque muchas personas que quizás no tienen la oportunidad por distancia o por cuestiones económicas de ir hasta, por decirte, un trasnocho o un Urban Cuple, por el costo de la entrada, tiene esta oportunidad por 20 bolívares, una cosa así, por 30 bolívares, de ver una obra de teatro que ha estado mucho tiempo en cantelera y que ha sido muy comentada. Muy exitosa. Para nosotros fue bellísimo poder ver un teatro tan grande y tan hermoso, lleno. Tuve la oportunidad no solo con Los Hombres No Mienten, sino que pude ver a mi mamá también con todo o nada y wow, ver ese teatro tan gigante y tan hermoso, lleno de gente aplaudiendo y feliz. Y la gente muy receptiva siempre, es maravilloso ese público. Hablemos de la obra, yo sí tuve la oportunidad de verla contigo, Daniela, con Claudio de la Torre y con Sócrates Serrano, pero a lo mejor mucha gente todavía no ha ido al Urban Cuple, vamos a invitarlos, ¿de qué trata? ¿Los hombres mienten o no mienten? Bueno, eso lo tienen que venir a descubrir, pero justamente se trata de hasta qué punto es bueno tomar a tu pareja como tu confidente. Es ahí donde se desarrolla la trama, es una pareja que tiene alrededor de 10, 15 años casada y bueno, empiezan en un jueguito ahí de empezar a confesarse cosas y ahí es donde se va complicando porque todas las mentiras tienen sus consecuencias, tarde o temprano. Entonces por ahí es una comedia muy inteligente donde de verdad van a disfrutarse, van a reír muchísimo y sobre todo van a reflexionar. Karina, ¿cómo asumiste este papel? ¿Qué tan importante es para ti compartirlo con Daniela Alvarado? ¿Qué te atrapó y por qué dijiste yo también quiero estar en esta vida? Ay, mira, cuando yo vi a Dani, yo dije, wow, qué personaje tan maravilloso, bueno, Daniela lo hace espectacular. En algún momento me tocará hacer interpretar un personaje de estos en teatro y bueno, ya yo había trabajado con esta misma gente productora y me llamaron para intercambiarnos en esta oportunidad. Dani, también te hemos visto en el 2014 en varias obras infantiles. Vamos a hablar de este público, ¿qué tan rico es para ti actuar para los niños? Es maravilloso porque además es un público completamente honesto, es el público que no te engaña, que te abraza, que se cree por completo esa ilusión de que tú eres este personaje, sea como me tocó a mí, que fue una gata o en este caso un monstruico que yo interpretaba. Verle las caras a ellos es, vale todo, vale todo. Y son muy honestos. Sí, sí, pero además son muy divertidos y te preguntan cosas. Además cuando termina la obra uno tiene la oportunidad de compartir con ellos, de tomarte fotos con ellos y claro, la emoción es, para ellos tú eres, wow, todo en ese momento. Chica, las hemos visto en televisión, en teatro, pero también en cine. Y no puedo dejar de preguntarles por esta nominación que obtuvo la distancia más larga a los premios Goya, además un premio que ganó el año pasado Zul y Notan Rosa, donde tú estuviste. Daniela, ¿qué esperamos para este 7 de febrero de 2015? ¿Qué posibilidades creen ustedes que tiene Venezuela? Mira, se les ilumbran cosas muy chéveres, positivas. Yo creo que tenemos muchísima oportunidad y para nosotros nos llena de mucho orgullo que nuestro cine se esté rodando por todo el mundo y además muy buen cine. Muy buen cine, sí. Karine, ¿y tú vienes con un buen estreno ahorita en el 2015? ¿Eres boxeadora? Ay, sí, bueno. Ah, por fin. Por fin, sí. Una película que se llama Hasta que la muerte nos separe de Abraham Pulido, que está estimado para estrenarse en marzo, abril, interpreto a una boxeadora y también voy a estrenar para finales de año Tamara, la película de Elias Schneider. Bueno, y varios estrenos. A mí, chévere, el cine va a estar muy sonando este año. Daniela, además de los hombres no mienten, ¿con qué vienes tú para el 2015? ¿Pretomas las obras infantiles? No, no, no. Terminé ya el año pasado. Vuelvo es con Relatos Borrachos, con quien comparto personaje con Eileen Abad. Y, bueno, mis otros compañeros. Se integra Nacho Huet esta vez y María Alejandra Martín, que me tiene muy contenta. Por otro lado, entro al microteatro, al que es de las más taquilleras del 2014. Tengo la oportunidad otra vez de poder interpretar un personaje que me gustó muchísimo en la pieza Nosotros. Vienen dos microteatros más, pero ahí todavía no estoy segura. Yo voy a estar también en el microteatro, una pieza de Ibrahim Guerra y, bueno. Ah, ¿verdad, David? El microteatro ha sido un éxito. ¿Por qué creen ustedes que el público se ve atrapado por estas piezas tan cortas, pero que dicen tanto en tan poco tiempo? Mira, yo creo que es que, bueno, de hecho yo tuve la oportunidad de conocer personas que, yendo al microteatro, era la primera vez que iban al teatro. No tenían la idea de lo que es sentarse a ver algo y que fuese de más de 15 minutos. Es muy difícil que algo en 15 minutos te aburra o te parezca malo. Y tener la oportunidad de ver cinco, seis piezas totalmente diferentes en un mismo día, ¡guau! Es maravilloso, es un regalo. Y así se fueron enganchando muchas personas. Sí, además el boca a boca, el boca a boca, ¿no? Y decir, tienes que ver esto, tienes que ver aquello. No, hay muchísima gente del interior del país, se venía el fin de semana y aprovechaba de ver varias allí en el Urban Cupcake. Sí, muchísimos, muchísimos, mucha gente del interior del país. Sin duda una iniciativa que, pues, que tiene que seguir, no solamente ahorita que ya Robert anunció que venía, sino este año por lo menos dos microteatros más. Dos microteatros más. Además es muy divertido, yo pienso que es que, por lo menos para nosotros, para el venezolano, que a veces dice, bueno, no tengo a dónde ir, sino a lo mejor al mismo sitio de comer o voy a ir al cine, no tiene ningún a lo mejor entretenimiento. No hay un parque de diversiones para adultos. No sé si me estás entendiendo. Entonces es muy divertido que nosotros los adultos tengamos esta opción de, que es algo especial para nosotros. Y para mí es un parque de diversiones para adultos. Tienes 15 minutos para ver una pieza, tienes otros 15 minutos para salir corriendo y ver otra. Es una noche bien emocionante. Ya para finalizar, chicas, ¿quién mejor que ustedes para que inviten al público entonces a que las acompañen el Urban con Los Hombres No Mienten? Bueno, ya saben, estamos en Urban Cuple, síguenos a través de las redes sociales, el Twitter de la producción es Producciones MP, a través del Twitter de Daniela. Dani Alvarado 323. El mío es Velázquez Karina con S y Z y ahí vamos a estar a partir del próximo fin de semana, porque este fin no nos vamos a estar, viernes y sábado a las 10 de la noche y los domingos a las 9. Así que ya saben, los hombres no mienten, vengan a descubrirlo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Amigos de Primera Página, yo también me despido por este jueves y les anuncio que mañana salgo de gira con la Simón Bolívar y el maestro Gustavo Dudamel por Europa y desde allá les llevaremos todos los detalles.